Yo a Pelé no lo vi. A Maradona tampoco, pero a Maradona. Mbappé, porque es muy rápido y me quedaría fácil para habilitarlo. Con Haaland. Mbappé, porque Haaland es 9, entonces yo no jugaría. Bien pensado, Gordi. Mundial. Mundial. Mundial también. Ah, lo mismo. En el Cup no, porque me gusta más el Madrid. En el Bernabéu. ¿Qué? ¿Estás retándome? Gol. 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 Del pase en la desacuerda. Del pase en la desacuerda. Del pase en la desacuerda. Messi. 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 Yo a Pelé no lo vi. A Maradona tampoco, pero a Maradona. Pero Maradona tuvo más ahí, caro. Maradona también. Por los videos que vi, Maradona. Tiro libre. Tiro libre. Chilena toda la vida. Tiro libre. Klopp. Maradona es gracioso, sabe que tiene Karim. Guardiola. Guardiola. Maradona. Maradona. 86. Maradona. 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 No, de noche. Maradona. Prefiero de día, porque de noche, si no duermo mucha siesta y luego el partido no puedo dormir. Maradona. 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 No, reggaeton. 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 Banda. ¡Pah! Se puede decir las dos. Cuando me voy a dormir pongo TikTok. ¡Un clásico! Instagram. Instagram también. J Balvin. Bad Bunny. Ninguno de los dos. No, Nadal. Roger. Porque cumple el 8 de agosto. Federer. Porque es muy técnico y me gusta más eso. Michael Jordan. Yo los dos, pero si te voy a elegir uno, Lebrón, porque lo vi más. Es más de la actualidad. Jordan. Porque hizo la película de Looney Tune. Lebrón también. No, pero es la vieja. La que vale es la vieja. ¿A quién se le antoja un elote? No, Dragon Ball. Pokémon. Dragon Ball. Si ni un Pokémon te conocía, a ver. Es cuarto. Guaros, guaros. ¿Y después? Pikachu. ¿Y después? Ya, ¿viste? Pero bueno, miré más Pokémon que Dragon Ball. Y qué bueno que soy. Ah, no sabes lo que juego. No sabes lo que juego. Bien bueno de los dos. No me gustan ese tipo de juegos. No me llaman la atención. No me gustan ese tipo de juegos. Acércate viejo, acércate. No, Fortnite. No, PlayStation. PS5. PS5. Yo al pasado por la rodilla. futuro. Para ver qué me depara. A ver qué me espera. Igual futuro. Para ver lo mismo. No, Marvel. Marvel también. Marvel. Sí, Lamborghini. Si tuviste uno. No, porque tuvo uno. Ferrari. Ferrari.